Más a la quinto es, en esta bella canción, madrecita mía. Para ti, madrecita, para las manitas que están presentes. El día más hermoso, el sol entre mi maravilla. Quiero saludarte con nuestras emociones, pertenencia suya, el beso que ha parecido. Pero una madre vive siempre en el corazón, camina hacia tu casa con un pequeño pequeño. Aunque no te mereces el mundo y mucho más, en este día hermoso. Yo quiero saludarte, tú siempre con el alma, felicidad, mamá. Venidia, te prometí riquezas, tenerte como reina, con mi joya esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura la llevo en mi canción. Camina hacia tu casa, como un pequeño señor. Aunque no te mereces el mundo y mucho más, en este día hermoso. Yo vengo a saludarte, vestirte con el alma, felicidad, mamá. Para ti, mamacita querida, para todas las mamitas que están presentes y también para las que están en el cielo. Y en especialmente también para las niñas. Vamos cantando toda esta linda canción que dice, de niño, de niño, dice esta parte. De niño, te prometí riquezas, tenerte como reina, con mi joya esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura la llevo en mi canción. Camina hacia tu casa, como un pequeño señor. Aunque no te mereces el mundo y mucho más, en este día hermoso. Yo vengo a saludarte, vestirte con el alma, felicidad, mamá. En este día hermoso, yo quiero charlar. Y te sientes por el alma, felicidad, mamá. Para ti, muchas bendiciones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!